Hola, sean bienvenidos a un nuevo video, besitos muy buenos para todos y ya, ahora siguen. Hola, sean bienvenidos a todos y saluditos para todos. Hola, hola, por acá, nueva con ustedes en el canal. Mi nombre es María José, para todos, sean todos bienvenidos. Hola, Muñoz. Muñoz, hoy que vengo con un moño, con un micrófono. El moño blanco, colorado, ¿no? Hola, saluditos, bendiciones para todos. ¿Cómo te son los videos? Anitta Muñoz. No, tiene 45 años de edad, mide 1,30, pesa 80 libras y 200 pesas. En busca de novios. Buca de Sugar te dicen. La disc, para eso es Sugar. Como que le gusta la idea. Como dijo el de la disco, todas tienen por ahí un escondido. Un Sugar escondido. Sí, y eso es cierto. ¿Cómo sabe lo que ha dicho la de la disco? Oigan. Así no se dio cuenta. Se vieron bailando de allá en pierna. No se daban cuenta quiénes llegaban. Solo porque me había llevado el peor teléfono, ¿verdad? Que no me graba bien, ¿no? Porque yo lo hubiera grabado para que hubieran visto la niña cómo bailaba. Ah, sí, viera cómo andaba bailando. Ah, sí, ¿y a quién le duelen las piernas? No le dolin las patas y no tenía cansancio. Ahí no había amplio. Ella bailó, creo que desde que comenzó el baile hasta que terminó la pierna. No, solo se salió dos minutos a comprar una botella de agua y para adentro. Hasta eso, hasta esa hora bailó de la doña. ¿Y ustedes también? Ajá. ¿Ustedes también? No, yo no bailé. La que más bailó fue ella. Y se venía quejando que le duelen las piernas. Sí, como dijo el Jay, andan unos aquí solo por metidear. Yo era una, que yo fui solo por ir a metidear. Yo no fui a bailar, yo solo por andarme echando el rollo a ver quiénes bailaron y quiénes no. Y hubieron personitas que desde que entraron hasta que salieron. Y no le daba ni hambre mucho. No vamos a decir nombres, pero Sofía, ¿verdad que esto es cierto? Yo había ido a cenar de mi casa, fíjate. Es que estas niñas sabían que tenían que aprovechar. Obvio, era único. Por eso, mira, la Jay, hoy no tuvo ansias ni de venir, porque ella no aguanta sus piernas. Pero aguantía. Y tenemos Sofía, ¿qué pasó eso? Pero duelen las calnillas mucho y no se lo recomiendo. Es la falta de costumbre. Yo sé que estas niñas debajo en este baile, muchas, no la ven. Está más flacuchenta, miren. Perdió uno, se está muriendo. Sofía, este baile no te hizo bien, fíjate, mucho rebajaste. Sí, sí, sí. Unos tacos, por favor. Va, entonces miren. ¿Por qué eso? Ya hablando vacía. ¿Fueres? Hablando algo razonable, algo adecuado. ¿Fueres que te iba a ir? Sí, sí. Yo sí fui. ¿Toda la familia andábamos? Yo sí fui. Toda la familia, Tobay. Toda la familia. ¿Estaban bailando? ¿A dónde estaban bailando? O sea, yo me cerro. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Pregúntale a la tina? ¿Pregúntale a la seca? Ahí yo estoy platicando con ella. Parlando con la seca de haber estado. Estamos acá platicando. Echando una plática ahí. Como amigas. Entonces, miren. Lo que venimos es a eso, fíjense, muchachos. de que el día de mayo, estamos el día de mayo y estamos chambreando estamos en pleno chambre, le sale comida a mamá no mentira, mamá no va a venir el día de mayo debido a que ella cumpleaños el 15 de mayo entonces le hacemos una sola celebridad, día de mayo, día 15 el cumpleaños entonces van a hacer dos fiestas porque no hay, ustedes saben entonces una sola una sola y este bueno entonces no queremos recordar fíjense para comenzar el video ya el otro video que vamos a subir más tarde ya de canciones dedicadas a la madrecita y a todo eso pero el día ahorita se va a tratar de de recordar de recordar digamos los castigos de las madres recordemos lo malo ahorita de ellas lo cariñoso es que miren el que una madre castigue a un hijo no quiere decir que por eso ella no lo quiere sino que es lo contrario veámoslo así si mamá regaña a una niña si mamá regaña a un niño es porque eso forma parte de un amor también porque hay que corregir si queremos de verdad tenemos que corregir no todo va a ser que lo que la niña diga mamá voy a tal parte sí mamá mire eso sí o sea no se le puede decir solo sí acuérdense si un hijo pide este un permiso digamos si pide tres permisos de esos tres permisos hay que cederles uno y en dos decirles no y aunque brinquen de este tamaño verdad porque si uno les dice solo sí ya después ellos ya no piden permiso porque como saben de que el permiso siempre lo tienen abierto ya después ellos se van y ya no piden porque saben de que ahí está sí mamá siempre me dice que sí entonces para qué le voy a decir entonces y si su hijo se va y sin pedir permiso ahí es donde hay que enseñarles quién manda en casa por poco no me dice Javier esto es para vos sí también ya lo voy a decir de grande pero a veces cuando nosotros decimos no va porque no va y aunque se enoje el niño pero no va ya ves lo que por mí es la plática sí sí espero te voltea a ver acá está bien eso así es entonces hay que siempre papás hay que enseñarles siempre quién manda en casa verdad que no piensen de que porque ellos ya están grandecitos porque la barba la tienen así de grande no es así a mí me comienza porque mire sale por qué porque bueno en la educación que a mí me dieron hablamos de educación en casa verdad porque educación en escuela pues yo casi no tuve pero la educación que tuve en casa pues sí fue bastante grande bastante bonita y bastante seria por decirlo así porque bueno Diosito me regaló un papá que bueno ya está descansando pero mi papá fue una persona súper seria delicado y que no era de broma verdad bueno pero como estamos hablando de las madres porque estamos en el día de madres pues bueno mi mamá voy a empezar yo después luego le vamos a dar la palabra a la hermana Sonia y a la chica verdad porque yo creo que la educación que hubo antes ya no es la misma de ahora en ningún momento se va a comparar porque miren yo tuve este la suerte fui la última de la familia mi familia era con nombrada de ocho hermanos yo fui la última por lo cual yo me daba cuenta el castigo que le daban a mis hermanos mayores por ser un poco desobedientes yo trataba la manera de portarme bien para que no me regañaran para que no me metieran las berguiadas que a ellos le daban porque yo pude observar una vez el castigo que le dieron a mi hermano mayor que yo este él desobedeció a papá entonces mi papá le puso un poco de maicillo lo hincó ahí por una hora imagínense ustedes estar hincado de maicillo por una hora con una piedra acá en el lomo ese fue el castigo verdad porque fue algo grande la desobediencia y después de esa hora mi papá agarró una correa de nailo que ahora ya ni se ven unas chilillas de nailo que eran como de ocho hebras y con esa le metió tres correllazos a mi hermano en la espalda y imagínense ustedes ocho chilillazos de un solo acá y ya tres golpes de esos entonces uno se lo reventó y otro se lo dejó colorado entonces yo donde miraba yo decía ay yo sentía que hasta a mí me picaba el lomo yo sentía como que yo era miren al último correllazo este mi hermano cayó y yo decía yo ya esto o sea yo me muero entonces este era el castigo de papá el castigo de mamá no piense que mi mamá era diferente mi mamá ella cuando porque eso sí a mí me lo dio y por suerte gracias a Dios no me pasma dio verdad porque dicen de que un sopapo en la cabeza es peligroso se fijaba las mamás de antes que tenían esa costumbre que en cualquier cosa pasmada le decían a uno y le daban eso de aquí pero que uno está así le hacía la cabeza como en dos veces a mí me sucedió eso mi papá siempre le decía agarrá un chilillo y dale no le pegués en la cabeza va a ser pasmada la cipota y yo decía pues tienen razón porque la cabeza imagínense ahí está el cerebro ahí están muchas cosas importantes para que uno guarda y de un golpe pues la pueden nivelar a uno y este pues mi mamá tenía eso no dolía la verdad no dolía porque la mamá siempre como que es un poco más suave de la mano no dolía los golpes de la edad de 15 años fue la última vez que ella me pegó lo recuerdo saben por qué miren ahora los hijos como le faltan el respeto a las mamás fíjense que en aquel tiempo no se podía decirle nada miren ese día yo recuerdo que fue porque yo le estaba deseando algo que yo sabía que así era y mi mamá decía no, no es así y a las dos veces yo le dije mamá usted si es burra así le dije yo y cuando yo le dije usted si es burra no, no había alcanzado a decirle la palabra cuando me dieron solo la boca yo sentía que así me hacía la boca me dio duro y mi hermano se puso a reír porque me dieron en la boca imagínense porque le dije no se aburra y ahora los niños verdad como le faltan el respeto a las mamás entonces pero la mamá bien gracia verdad ahí se queda quieta pero a esa edad a mí me sirvió para ya no decir eso pues y tratar de andar con los pies bien juntos para que mi mamá no le golpeara uno así es de que como les digo antes eran otros castigos severos por eso uno quizás creció un poquito más tímido y cuando pedía un permiso uno repensaba porque los papás no eran tan cosas fáciles como lo que ahora ¿de qué hora? que la ando bien que la ando bien se la dejan ir a uno y uno bien gracia pues sí pues sí hay más confianza va sigue la mano paso la siguiente bueno pues yo les voy a contar los castigos que yo recibía también como dice Daisy los papás eran bien estrictos como uno pues fíjense que mi papá también era bastante delicado y cuando bueno yo creo que ya lo hemos contado pero lo voy a volver a contar cuando uno se cruzaba así en mediación que estaban platicando la mamá de uno con otra persona y se cruzaba así decían le apagaban el ojo a uno y le decían que le iban a penquear cuando se fuera a la visita y este pues allí también mi papá le daba con una chililla de caballo decían antes entonces mi mamá también ella castigaba diferente cuando lo quería castigar delante de la gente a uno venía se iba a la par y le agarraba acá la oreja y se lo llevaba para adentro a uno y aquí te vas a estar le decían y pobre mi oreja me la desangraba pero mi modo tenía que hacer caso a la ley es que los papás la mamá de uno sí y de un cosa serio tan chula los castigos de uno muchachos hasta de la oreja la agarraron el tapo es que de la oreja a un chico le dieron a uno así es que así me empataba una uña que yo lloraba con solo que me empataban la uña así ya ven porque no es orejón porque los papás y la mamá tuvieron la culpa no estaba jalándole la oreja a uno ajá y de allí si uno no les hacía caso la penqueada y yo no sé qué significado tiene un chilillo que le dicen que te morda o de chupamiel pero usaban en este caso usaban el de chupamiel anda a tener un chilillo de chupamiel le decían al otro hermano de uno y venía el otro como si no hacía caso lo chupaban a él también lo iba a traer vaya ponete ahí volteate a las canillas le daban a uno reventado le dejaban un chilillo bueno para no cansarlos creo que está por aquí no voy a quedar hasta la palabra vamos a ver ahora los castigos de doña Sandra con la hermanita van a cambiar yo creo que sí antes los papás eran es que yo digo que quizás yo saco cuentas por mí yo soy bien lastimosa cuando hasta los bichos casi nunca les he tocado el lomo bien a mí sí yo a mis hijos jamás les agarré las orejas porque yo decía que no iba a castigar como me castigaron yo creo que sí y hasta la fecha bueno siento que no son tan burros no usé tanto chiquillo solo se los enseñaba medio burro yo cortaba un chilillo y les decía ¿querés que te caiga uno de esos? no, no, no ahí vamos ahí vamos iban en carrerita no esperaban eso sí y así me fui hasta la fecha pero cuando les logró caer les cayó bonito así vaya Sofía es su turno el peor castigo que usted haya recibido de su mamá ah el de que no me incó en este en YC ah o sea que ha logrado daña Sandra me llega ojalá aplique los castigos más seguidos lo logró un común ahora me estuvo incada en la casilla muy poquita nosotros ¿te acuerdas que nosotros nos acercábamos a vigiar y decían ustedes se salen para afuera vamos a andar y este y me pegó esa vez me pegó con un chilillo de chupamiel ay pero me reventó pero me reventó y este y ya después este ya después ya grande este me lo corría y este y un día y un día me tiró un palo así me tiró un gran palo así y este y me dijo ay y me cayó medio así en el pie y ya salió ranqueando ya te va a salir una culebra que ahora adelante va a dar una gran culebra y este y ya de ahí me regreso y le digo y ya este le digo mami ¿por qué me salió la culebra? y así pero y ya de ahí mi papi mi papi si me pegó más que mi mami porque mi mami casi no me pega y este a veces me dice que me va a pegar y pero cuando me dice a veces que me va a pegar o porque pues sí va ya le ha ido mucho pero pero ya mi papi este él sí me pegaba más un día estaba jugando con esta en una hamaca estábamos meciéndonos y no sé quién de la no sé si fue la Lucy o Carlos no sé quién de ellos fue que nosotros nos estábamos meciendo y este y no sé si a él lo teníamos en la hamaca o él llegaba así y mi papi nos dijo lo van a botar y si lo botan le voy a pegar y pues no nos había terminado de decir eso y ya se salió para afuera nosotros estábamos adentro en la hamaca ya se salió para afuera y lo botamos y salimos al ato se va a poner la cama no sé si y lloró y lloró y dijo no y si le va a caer no nos había terminado de decir eso cuando yo ya iba a entrar en la casa y esta se quedó por ahí escondida debajo de la cama y salía después quizás había pasado quizás como una hora quizás y yo estaba allá atrás jugando tierra y llegó mi papi por detrás y medio de un sol y parece que era chilea no sé si era de me reventó esto de aquí hasta sangre me había salido y yo me he enojado porque a este no le hicieron nada y yo no llegaba ¿qué te pasó? y a ella nada pero me pegaron a mí porque yo era la más grande bueno en ese tiempo sí ahora está diferente la cosa ya cambió ya cambió la cosa cuente ella la historia y no la cuenta yo se la voy a encontrar acérquele a la cámara no una vez yo no me acuerdo por qué le decía a mi mami pero que yo salí corriendo por todo y estoy para arriba porque ella tenía carencias de mi tía y entonces le dijo yo me voy y que yo me voy y sale carrera para arriba y mi mami yo pensé que no me iba a seguir me siguió y me alcanzó desde por ahí me llevaba tanto maduro con el chile para abajo merecido porque uno sí se enojaba que se le corra yo eso siempre les decía a los psicotes cuando les iba a castigar no se les va a ocurrir correrse porque si les iba a dar dos hoy les voy a dar cuatro ahí se quedaban y la otra vez una vez estaba allá platicando con una visita y yo llegué ahí a la parte ella iba a molestarla que quería visto creo que quería y me dijo que después y donde yo estaba de molestar me agarra todavía aquí pero me retrasía pero me retrasía es que si dolía si bien en serio esas cosas porque a uno se le olvidaba que había cometido algo y a los papás en la noche le iban a buscar a uno en la cama cuando ya estaba durmiendo que no se acuerda levántese y lo agarraban en este estilo por eso y esto le va a caer no había salvación no se salvaba que todo el día no podía llegar ahora bien vamos a ver los escritoras que les tocó en su tiempo porque yo creo que lo que son que tienen su edad de 40 60 años yo creo que no se salvaron de hincarse en un poco de maicillo un poco de maíz y en el sol se logre yo eso todavía imagínense pero ahora ya hay poco ahora ya hay poco eso sí logró un poquito y si no y si no no había chupamiel sino que yo me acuerdo que mi mamá agarraba ella usaba de unas llinas chapinas que le decían y unas verdes de unas eternas solo se destrababa la llina y fluy que dan en las nalgas a uno o sea de que ahí no se fue con lo que agarraban con eso y así desprendidamente por una media cosita no era ni tan grave la cosa porque yo recuerdo a mi hermana mayor un día iba la pobre de lavar unas tazas solo habían bebido café imagínense fue el desayuno ellos mis papás habían tomado café y iba ella con cuatro tazas aquí trabadas y no sé cómo fue que se trompezó y fue ella por meter las manos soltó las tazas y se le quebraron imagínense fue una contingencia pues no fue porque era el va a ser y mire y por eso le han metido tamaña chiliaseada a mi pobre hermano o sea no hay misericordia de Dios también yo siento que ahí sí era mucha injusticia pero así eran de lindos los papás y pues bien y malas ahí estamos o sea logramos sobrevivir de esa perdiada así que cuéntanos a usted su historia de qué pasó ahí con usted si lo hincaron si le dieron con el cincho que portaba papá que a veces así era levilla y se le olvidaba no le daba con la punta y no estaba con el mero tronco y le quedaba el parche así de la placa que usaba acá en el lomo el pobre cristiano así que cuéntanos usted también en este día tan especial recordemos lo bonito y lo malo de las cosas vividas que hemos vivido y pues cuéntenos ahí cómo fue su madre como usted linda como la mía como la de las niñas acá y pues así las queremos con todos esos detalles que ya tuvieron para bien o para mal nos están sirviendo y pues eso nos sirve para nosotros en alguna forma poder dar una educación pues también buena a nuestros hijos y que no se vayan a hacer callejeros el día de mañana como dijo la canción así que bueno quedamos acá no se pierde el próximo video que vamos ahí a cantar las canciones adecuadas las madrecitas ahí una cada una lo vamos a echar hoy y unas poemas recordando siempre el día de la madre así que bueno nos vamos a alistarlos para el siguiente video y nos vemos en la tarde vamos a los viernes vámonos